Llega los experimentos de la fábrica de inventos En estos momentos, tú no lo sabes Pero nosotros sí, porque te consideramos A día de hoy, y de hecho, en este momento Como un pequeñito bebé Que no sabe hacer muchas cosas Pero si te quedas durante el vídeo verás Trucos y lifehacks que te van a convertir En un verdadero maestro, un verdadero erudito De los trucos y lifehacks Por lo tanto, ¡a por ello! Es el primero envasado al vacío Estoy parando una manzana, pero puede ser una manzana Carne, un bocadillo, lo que sea Podemos conservarlo durante mucho más tiempo Con este truco Lo hemos metido en una bolsa de autocierre Ponemos una pajita en un lateral, cerramos Que solo esté abierto por el sitio de la pajita Y ahora absorberemos todo el aire De su interior, la verdad es que no cuesta nada Cerramos y hemos conseguido Pues lo que hacen las máquinas Conservar los alimentos De una manera, eliminando el oxígeno del interior Y solo dejando el alimento La segunda cosa increíble que podemos hacer Es esconder una chuleta perfectamente Quitamos la parte de atrás Donde está la goma Y con una broca pequeña Y con cuidado vamos taladrando El interior del lápiz Y luego con una más gruesa Lo mismo, hasta que quede bastante Bueno, una cavidad bastante buena Con un clip enderezamos el alambre Medimos Y ahí cortamos Esto lo vamos a Bueno, a enderezar Y doblar por el final Y la parte que no hemos doblado La pinchamos en la goma Vale, ya tenemos hecho El mecanismo de nuestra chuleta Vemos que todo cuadra bien Y no se ve nada por la parte de fuera Ahora solo queda Recortar un trocito de papel Que será en sí la chuleta Propiamente dicha Donde apuntaremos, por ejemplo La fórmula de las ecuaciones De segundo grado Una cosa súper complicada ¿Verdad? De aprendernos Pues mira Ahí ya la tenemos Pues con un poquito de cinta adhesiva Lo cortamos los sobrantes Y ya la pegamos al alambre del clip Que anteriormente modificamos Enrollamos Y ya está terminada La metemos en su cavidad interna del lápiz Y tenemos una chuleta Que nos va a servir para sacar Bueno, muy buena nota Al menos en matemáticas Y en este caso Ahí la tenemos Necesitaremos cuatro recipientes De cristal o metal Que aguanten muy bien el calor Y nada Pues en los dos primeros Fuego verde En el tercero fuego azul Y en el cuarto fuego naranja Vamos a usar alcohol 96 grados En los tres primeros Vamos llenando Ponemos un poquito Y con eso sobra Recordar Que cuando estemos manipulando el fuego Utilizar todas las medidas de protección adecuadas Bueno En el cuarto vamos a utilizar acetona Bueno, esquita esmaltes Con acetona Que este nos dará el fuego naranja Pues también Ponemos un poquito En el recipiente Y nada Ahora en el primero ponemos Un poco de cobre ¿Vale? El cobre al arder O bueno Al aplicarle llama Sale Sale verde Verde como Al ácido bórico Que el que no lo conozca Lo venden en farmacias Y viene muy bien Para cuando Te huelen los pies Es así Te pones un poco Como si fuera talco Y ya verás como Pues ya no te huelen más Durante una buena temporada Os lo recomiendo Y nada Retiramos Todo Puesto que Es inflamable Y puede haber una desgracia Así que Empezamos Con nuestro experimento Al aplicar la llama Del encendedor Se prenderá fuego Y veremos Cada recipiente Pues de un color Hay el del cobre Que sale verde Pero no es el verde Verde que veremos Luego con el Con el ácido bórico El resto Pues el de la derecha Naranja El de El tercero Empezando por la izquierda Azul Y nada Es un experimento Muy vistoso Y curioso a la vez Como mantener la llama Encendida de una cerilla Cuando hay un poco de aire Vemos que se ha apagado Pero no hay problema Porque vamos a Coger otra cerilla Y la vamos a modificar Haciéndole unas pequeñas Muescas O esquirlas En la maderita Cercano A lo que es la cabeza De la cerilla Y vemos que ahora Al tener más superficie La madera Pues aguanta mucho más Esta pequeña brisa Y no se apaga Nos puede venir muy bien Para encender Pues eso En el campo O donde sea Pues pequeñas hogueras Y no gastar 50.000 cerillas Vamos a ver Cómo clavar un clavo Aquí señoras y señores Lo típico es Engancharse ahí los dedos Y dejárselos Hechos unos Zorrillos Pero Para ello Vamos a ingeniarnos Tres formas Que seguro que nos valen Porque son Perfectamente útiles No es nada friki Son bien útiles Claro que sí La primera es Con un trozo de papel Que hemos doblado por la mitad Clavamos Un clavo Luego otro Otro Y vamos haciendo Como una especie Como de cadena de clavos Como si fuera una grapadora Y simplemente resta Coger el martillo Y empezar a clavarlos Uno a uno Por ejemplo Este es el primero Clavamos Y luego estiramos el papel Y lo liberamos El segundo Y lo mismo Estiramos el papel Y lo liberamos Y de esta manera No nos vamos a pillar los dedos En la vida Y vamos a poder clavar Tantos clavos Como queramos Vamos a ver el segundo modo Que este es más profesional Ponemos el clavo Entre los dedos Índice Y corazón Y lo ponemos Ahí a ras de martillo Golpeamos Y se clavará Digamos Lo suficiente Para que se mantenga Y luego ya rematamos Con los golpes Que necesite Bueno Este ya es más pro Pero tampoco es muy peligroso Y este es mi preferido El modo 3 Usando un potente Imán de neodimio Lo he sacado De un disco duro Es muy muy potente Tan potente Que es capaz De imantar El propio martillo Como veremos posteriormente Ahí hemos puesto Un poquito de cinta aislante Para evitar que se mueva el imán Y como se procede Ponemos el clavo En el martillo Y se queda adherido Por el magnetismo Del propio imán Y simplemente Ahí hemos visto Como le damos un golpe Y se clava Y luego ya rematamos Golpeando Cuantas veces necesitemos Lo primero que tenemos que conseguir Es la punta del soldador Cuesta menos de 3 euros Yo os dejo en la descripción Del vídeo El enlace Por si queréis comprarla Luego un USB Que esté por ahí roto Lo vamos a reutilizar Lo que haremos Es cortarlo Y pelaremos los hilos El negro y el rojo Que normalmente es el negativo Y el positivo Puede variar esos colores Pero normalmente es así Así que no creo que tengamos sorpresas Una vez que los hemos pelado Ahora tenemos que quitarle El aislante a cada uno Tenemos que dejar bastante Porque tendremos que enrollarlos Sobre dos puntos Que tiene la punta del soldador Que son sus polaridades Uno es la parte esta Más estrechita Que está al final Ahí podemos poner el negativo Por ejemplo Y el otro es El cuerpo central Y ahí podemos poner el positivo Y bueno Ya estaría Así ya tendría que funcionar Vamos a darle un puntito De soldadura Aunque no vaya a agarrar En la punta del soldador Que no agarra Al menos los cables Así no se nos van a abrir Ni se nos van a soltar Digamos que va a quedar Bastante fijo Aunque luego ya lo fijaremos más Bueno Vamos a ver si funciona Porque en estos momentos Ya debería funcionar Una powerbank De 5 voltios Y después de Nada Unos 10-15 segundos Vemos como ya ha alcanzado La temperatura máxima Y ya podemos empezar a trabajar Es básicamente instantáneo O sea que es muy cómodo Este soldador Que estamos haciendo De forma casera Vamos a perfeccionarlo ¿Cómo? Pues vamos a ponerle Un interruptor Y un diodo Que nos diga En que momento Está encendido Apagado Y además nos sirva Para iluminar La zona a soldar Este es el interruptor Podemos usar Interruptor O pulsador Eso cada uno ya Lo que quiera Lo hemos pegado Con silicona caliente Al cuerpo del USB Y este trocito De alambre Que es hilo rígido De un milímetro De cobre Que nos va a servir Para dos cosas Una para hacer la unión Entre el interruptor Y la punta del soldador Y la otra Para darle estabilidad Y cuando hagamos Un poco de presión Para soldar Pues que no se nos mueva La punta Ni nada Que digamos que esté fija Ahora En el otro lado Del interruptor Soldamos el cablecito negro Que viene del USB Y nada Simplemente Resta ya soldar El hilo de cobre A la parte inferior De la punta del soldador Y inicialmente Ya está Ya funcionaría Lo que pasa Es que no tenemos El LED indicador Que es lo que os he comentado Antes Bueno Vamos a darle un poquito Más de estabilidad Porque Bueno Así podría servir Pero con un poquito De silicona caliente No os preocupéis Porque la parte esta Donde va a ir No se va a calentar casi Solo se calienta La punta Del soldador O sea La parte más extrema El resto No hay peligro Bueno Ya le hemos puesto Un poco de silicona Y para darle Un poquito más de firmeza Y aislar Todos los cables Un poquito de termo Retractil Y ya quedaría Pues bastante aseado Ahí le damos Un poquito de calor Y veréis Como se contrae Y bueno Va genial Este material Si no lo usáis O no lo tenéis Os lo aconsejo Porque es muy bueno Vamos a hacer El circuito Para el diodo LED Ahí ponemos Una resistencia Y un diodo LED Para Bueno La resistencia limitadora Para que no se nos queme El diodo No tenía de 100 ohmios Que es la que debería Poner Pero bueno Más o menos Hace su función Ponemos en un lado Del interruptor Y en otro O sea Está en paralelo Con la punta del soldador Y ahora Ya debería funcionar Simplemente Resta alimentar Lo que lo vamos a hacer Con la powerbank Que hemos visto al principio Vamos al T01 Y aquí La tenemos Bueno Yo creo que si que va a funcionar Y va a quedar bastante chulo ¿Verdad? Así que vamos a darle al botón A ver si se ilumina Y si se ilumina Así que al menos Da la señal Luminosa Y también podemos ver Lo que estamos haciendo Estamos trabajando Sobre la placa Circuito impreso Lo que sea Y también vemos que calienta Por lo tanto Ha sido un éxito ¿No? Pero vamos a ponerlo a prueba En condiciones reales Por ejemplo Para hacer una soldadura Ahí vamos a unir El cablecito Ahí a la pista Para ver si realmente Bueno Se queda bien pegado Se funde bien el estaño Ahí también Un poquito más de cerca Y vemos que Perfecto El primer paso Es abrir El enchufe Que hemos comprado Tiene un terminal Para un cable Otro Terminal para otro cable Y aquí En caso de tener Tierra o masa Pues iría ahí Y aquí es donde Bueno Se pone el cable Para evitar tirones Y que se salga Vamos a cortar El original No hay que tener miedo En este paso Porque esto no nos va a valer Para nada Ya el antiguo Porque vamos a poner Este nuevo Medimos Y a la altura Que hayamos medido Pelamos Pero solo el aislante Y ahora Pelamos Los cables de dentro Y ya dejamos El cobre al aire Los rizamos un poco Con los dedos Y comenzamos El montaje Un paso muy importante Que no hay que olvidar Es poner primero La carcasa Porque si hacemos El paso siguiente Sin poner la carcasa No vamos a poder Cerrar el enchufe Ahora tenemos que poner Ya el cable Por la pinza Lo que va a evitar Los tirones Y ya comenzamos A poner dentro De los bornes Esto va fijado Cada Cada borne Con un tornillo Que aprieta El cobre Y no se suelta Ahí vemos Como hace Buena presión Y perfecto Pues Al no tener tierra Pues ahí acabaría La pinza No No engancha bien Lo que es el cable Porque es muy pequeño Así que El aislante Que hemos quitado Al principio Lo vamos a usar Para que haga Ahí como presión Y ya está No tiene más Ya estaría terminada Nuestra faena Cerramos Apretamos el tornillo Vemos que todo está fijo Y no se nos va a salir Y este es el resultado final Vemos como De un cargador De baterías Del taladro Que antes teníamos Que estar ahí Ingeniándonosla Para conectarlo Ahora simplemente Es llegar al enchufe Conectar Y esto Pues bueno Lo guardamos Como recuerdo De nuestra hazaña Y vamos con el último Como reparar El mando a distancia De tu casa Que no tienes ni idea Por que falla Todo funciona Menos el maldito Botón de cambiar de canal De volumen Vamos El botón que más se usa Justo es el que siempre falla Pues ahora vamos a repararlo Primero Necesitamos un destornillador De estrella O plano Bueno Inicialmente No suelen tener Tornillos Y en caso que los tuviera Sería de estrella Pero bueno En este caso no lo tiene Como abrimos Hemos quitado la tapa Las baterías o pilas Y ahora haciendo un poquito De palanca Abrimos las dos partes Digamos la tapa Y la base Dejamos al descubierto Dos partes Normalmente está Todos los mandos Tienen estas dos partes Que es la placa impresa Y luego una gomita Que es los contactos Estas dos piezas Son las que se averían Bueno Os explico un poquito Esta goma Que es la que tiene Estos salientes Son las que cierran El circuito De cada botón Veis Ahí apretamos Pues enter Y esta gomita Es la que hace contacto Con la parte correspondiente Del circuito impreso A esa acción Ya sea subir volumen Bajar volumen Lo que sea Bueno Esas huellas Que hemos visto Hay que limpiarlas Porque si se acumula mucho Al final no hace buen contacto Con bastoncillos Y alcohol 96 grados Todo esto hay que hacerlo Muy sutilmente Porque si no Nos podemos cargar Las pistas Del mando a distancia Así que Le pasamos Un poquito Y veremos Como le sacamos Muchísima roña Y lo mismo A los salientes De la parte de la goma Ahí con mucho cuidado Y en rotación Y le quitamos Pues toda esa porquería Que es la que evita Que haga buen contacto Y simplemente Resta volver a montar Tal como lo hemos hecho Anteriormente Para desmontarlo Pues a la inversa Ver que Los muelles De las baterías Están bien colocados Y cerrarlo En este caso era presión Y si hubieran tornillos Lo he dicho anteriormente Con el destornillador Los apretaríamos Ponemos las baterías En la orientación Y la polaridad Que corresponda Ponemos la tapa Y veremos Como por arte de magia Bueno Arte de magia no Porque somos unos técnicos Hemos reparado El mando a distancia De una manera Súper sencilla Así que Ahí os lo dejo Lo dejo Co Rocco Pasó Pero Gracias por ver el video.